La rica cumbia Sobre la arena Ella me dice Oye papito Te quiero mucho Dame un besito Ella me dice Oye papito Te quiero mucho Dame un besito Cuando la beso Ella es ardiente Con solo un beso Se me entremece Cuando la beso Ella es ardiente Con solo un beso Se me entremece Bailando cumbia Sobre la arena Cumbia caliente En Cartagena Bailando cumbia Sobre la arena Cumbia caliente En Cartagena Dame un besito Dame un besito Dame un besito Dame un besito Mi sabrosito Esa es la negra Que me enloquece Es la pulata Que a mi me mata Dame un besito Dame un besito Dame un besito Mi sabrosito Esa morena La piel canela Bailando cumbia Se hace más buena Dame un besito Dame un besito Dame un besito Esa es la pulata Con solo un beso Que ella me diera Sería feliz La vida entera Dame un besito Dame un besito Dame un besito Dame un besito Esa es la pulata Cumbia caliente Con mi morena Esa es la que bailo En Cartagena En Peracus En Tancún Viene acabando Guerrero Con San Cumbia Con la sonora gigante Cumbia caliente En飛 Cumbiael Gracias.